La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio. Muy buenos días, soy José Miguel Serrano, compañero de AgroRadio y en la mañana de hoy me gustaría hablar sobre este cambio de tiempo que hemos tenido en estas últimas semanas. Y bueno, por el final no todo es tan malo y es cierto que este cambio, sobre todo esta bajada de temperatura, que en las noches ya también se va notando más la duración de las mismas, pues está viniendo muy bien a todos en general. Está viniendo muy bien a los cultivos, que ya se notan con bastante menos estrés, se notan mucho más y mejor regulados, en la que todos los procesos están funcionando un poco mejor y más rápido. Y en el tema o en el caso de las plagas, aunque todavía quedan plagas con mucha presión, con mucha agresividad, pero es cierto que tampoco les viene nada bien para su desarrollo. Ya que más o menos, pues bueno, las temperaturas medias que necesitan las plagas, medias diarias de todo el día, rondaría entre los 25 o 30 grados. Y ya esos picos de temperatura los podemos alcanzar en ciertos momentos del día, sobre todo en el centro del día, pero no con una duración grande. Es decir, podemos estar en esas temperaturas una o dos horas como mucho y al final eso no le viene nada bien. Al igual que también se va notando un poquito la humedad, aunque llevamos un par de días con un poco de viento que ha resecado un poco, pero bueno, no es todo malo. Y sí comentar que, aunque es un poco repetitivo, siempre hablamos de problemas y bueno, pues esperemos que pronto llegue la calma y podamos comentar otras cosas. Pues también llevamos varios años hablando del tema Barbie Spinu y aunque este año no parecía que no iba a ser un problema serio, evidentemente el problema serio es el que le entra. Pero estamos viendo que en estos últimos 15 días, pues es otra plaga de las que está atacando con mucha agresividad y causando muchísimos problemas. Al final toda esta plaga va por zonas y quizás la zona más afectada sigue siendo zonas de tierras de armería, pero es cierto que vemos también explotaciones complicadas repartidas por toda la provincia, por todo el poniente. Pero sí, mejor dicho. Y pues qué decir de Barbie Spinu, que aunque ya vamos conociéndolo un poco más, pero en el momento que se nos va un poquito de las manos, pues es un problema bastante complicado. Ya que puede terminar con una cosecha en un visto y no visto. Al final, pues volvemos a lo mismo. Una pronta detención de las plagas quizás es lo mejor que nos puede pasar para poder delimitar y empezar a tratar esos focos y el control biológico. Lo que ahora sí nos encontramos en una fecha y unas temperaturas en las que nos puede ayudar y facilitar mucho el trabajo, pues siempre hay que pensar en él. Aunque con este tipo de plagas, este año también lo hemos visto con la araña roja, hay que tratar con lo que sea antes de comenzar con los auxiliares. Por lo menos para bajar un poco la población y sortar ya, o en este que sí, va a soltar la fauna auxiliar que por lo menos vaya con medio paso de ventaja. No con uno, pero por lo menos con medio. Eso puede ser también una gran ayuda a la hora de intentar, de poder controlar la plaga. Pero bueno, simplemente fuera a comentarlo que está apareciendo otra vez muchos focos de Parvipipinus, cada vez más extendidos a lo largo de la provincia y hay que estar muy al lorona. Así que era lo que quería comentar en el día de hoy. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima. La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio.